Una nueva cita con el diseño en Colombia. Cali Expo Show 2013 inauguró sus pasarelas el martes. Reconocidas modelos de Colombia participan en el evento que une la moda y la belleza. Y también la salud, pues se realizarán simposios sobre cirugía plástica. No en vano, Cali se está perfilando como la ciudad preferida para realizar estos procedimientos por su clima y los bajos costos. En estas imágenes vemos el desfile inaugural de las reconocidas diseñadoras colombianas Renata Lozano y Lina Cantillo. La colección de Lozano estuvo marcada por la mezcla de contrastes entre el negro y el blanco, siluetas florales y prendas estructuradas. Cantillo, por su parte, le apostó a la paleta de colores pastel en prendas inspiradas en los años 20 en una colección muy masculina. La invitada internacional de este año es la diseñadora estadounidense Nicole Miller. ¡Suscríbete al canal!